Aguas La corriente está durísima hacia el sur. Entonces tienen que ver dónde está aquí la boya y bajar luego, luego por el cabo. No se esperen porque nos lleva la corriente ¡Bien! Básicamente nuestras herramientas son basadas en imágenes. Tenemos desde las imágenes de video que utilizamos para caracterizar los fondos arrecifales pasando por las imágenes multiespectrales para caracterizar también de manera numérica estas coberturas del fondo arrecifal y ya saliendo del agua tenemos también trabajo con drones multiespectrales, drones fotográficos y también satélites, imágenes de satélite de alta resolución que son nuestro caballito de batalla para generar mapas extensos que generalizan todos estos datos que nosotros tomamos individualmente y particularmente a través del video nos permite generalizar esta información a áreas muy grandes. Yo lo que estoy trabajando es sacar una herramienta que nos ayude a determinar áreas para hacer restauración de corales porque cuando estás empezando en la restauración pues no tomas en cuenta muchas de las cosas, ¿no? si hay muchos sedimentos, si las algas me van a perjudicar, si las rocas que están cerca van a dañar el coral. Con la salud del arrecife podemos entender qué tan probable es que el arrecife de Acumal pueda tener una recuperación si llegara a haber algún impacto ambiental, dígase un huracán o directamente antropogénico por contaminación o el cambio climático. ¿Qué tan preparado está el arrecife de Acumal para poder volver a lo que era o por lo menos volver a su dominancia de corales y no a la dominancia de algas? Hemos tenido pues cada vez más enfermedades en las décadas recientes pero el fenómeno del síndrome blanco actual es el más fuerte que hemos tenido. prácticamente en en el tiempo de un año pues hemos perdido casi la mitad de toda la cobertura de tejido vivo de coral. Esto es casi en un año hemos perdido lo mismo que hemos perdido en los últimos diez años. Los tomadores de decisiones en el caso de Acumal ya han implementado dos herramientas de manejo que son dos áreas naturales protegidas pero no es suficiente. Lo que estamos viendo es que la cantidad de impactos que tiene este tipo de arrecifes va más allá del control sobre la pesca o del control sobre el acceso de la gente a las áreas donde están las especies.